Los vecinos y ayuntamientos de los barrios y Manilva enviaron dotaciones de Policía Local y Protección Civil que se sumaron al operativo coordinado por el 112 y en el que participaron miembros del Infoca y del Consorcio de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. El alcalde ha querido agradecer la rápida respuesta de los responsables municipales de estas dos ciudades, enviando dotaciones que ayudaron a acabar con este incendio, una lacra que desgraciadamente afecta cada verano a San Roque. Igualmente, el alcalde felicitó el trabajo desarrollado por todo el operativo desplegado, pero en especial a la Policía Local y Protección Civil, que estuvieron prestos a realizar un importante trabajo para conseguir apagar este incendio. Ruiz Boix, además, se alegró de que finalmente el fuego no afectara ninguna vivienda, aunque un centenar de ellas fueran desalojadas como precaución ante la cercanía de las llamas y sobre todo del humo que provocaba la quema de Matorral. Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, señaló que se hizo un buen trabajo, muy rápido y efectivo, para sofocar con prontitud este incendio que en momentos fue muy virulento y peligroso. Gracias. 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 Gracias.